Bueno, el proyecto Life Eco Digestión consiste en la creación de un sistema automático de dosificación de residuos orgánicos en digestores anaerobios de EDAR. El objetivo es doble, por una parte se pretende poder reciclar más residuos orgánicos provenientes de la industria agroalimentaria y por otro lado producir más biogás, que es una energía renovable con la que podemos aprovechar para el tratamiento de las aguas residuales. También tenemos otros proyectos Life como AdNatur en el que se estudian coagulantes naturales para el tratamiento de aguas residuales. Este proyecto lo están llevando a cabo los tres socios, que somos Aguas de Valencia, Ejebasa y la entidad pública de Cantabria, Mare.